el engaño de la cop 16 columna y saúl hernández bolívar la cop 16 en cali resultó ser la estafa que muchos nos temíamos nos vendieron el cuento de que por la gran importancia del evento el mundo entero estaría pendiente la capital vallecaucana y de esta cumbre de biodiversidad pero era pura o acaso quién se acuerda dónde y cuándo fue la cop 15 y qué se planteó de ese tamaño son todas estas cumbres del sistema de naciones unidas tan encorado y a la izquierda mucho bombo mucha bulla y pocas soluciones concretas y realizables y es mejor que así sea porque en este tipo de eventos pululan los activistas fanáticos que por todos los medios buscan instaurar medidas radicales para satisfacer sus delirios sin pensar en el daño que le hacen a la sociedad en materia medioambiental vemos que hace rato se pretenden imponer cambios absurdos que desestiman las posiciones verdaderamente científicas y tratan de hacer prevalecer ideas torpes encaminadas a darle a la izquierda triunfos políticos muy cuestionables hay que mencionar a manera de ejemplo la obcecada idea del señor petro con respecto a no otorgar más contratos de exploración de carbón petróleo y gas reiterada apenas la semana anterior como se ha dicho en innumerables ocasiones el aporte de colombia la contaminación global es algo así como el 0,4 por ciento lo que quiere decir que dejar de usar hidrocarburos en este país será irrelevante para el planeta pero muy grave para los colombianos pues nos veremos en calzas prietas sin los combustibles que mueven nuestra economía volveremos a cocinar con leña por ese camino se viene destruyendo a nuestra empresa insignia como ese copetrol y el país no contará con sus enormes ganancias con las que hoy se financia buena parte de la inversión social además de la burocracia y el derroche para lo cual se necesitará ordeñar a los colombianos con más impuestos para reemplazar los ingresos perdidos pero como si eso fuera poco se pone en peligro nuestra soberanía energética y nos hace depender de otros países en materia tan grave como es la de disponer al precio el momento en la cantidad requeridos de esos carburantes que son indispensables para un país la energía en la sangre de una sociedad por eso es un verdadero peligro que el señor petro nos comprometa en el marco de la cod 16 hacer algún tipo de sacrificio por el planeta que vaya más allá de nuestras posibilidades sobre todo con ese cuento de creerse salvador de la especie humana y de la vida en la tierra sin duda es un mal presagio que este señor crea que puede multiplicar la vida en las galaxias y que en su aturdimiento con drogas psicotrópicas crea que la misión del ser humano es expandir el virus de la vida por el universo la izquierda planetaria está empecinada en convertir el cambio climático en el motor de un nuevo orden mundial que lleve a la civilización a retroceder en el tiempo y crear un hombre nuevo que en realidad resulta ser una visión anticuada que nadie se ha impuesto a soportar ya no nos podemos alumbrar con velas ni esplazarnos a caballo esas no son alternativas para la sociedad actual sino muestras del tenebroso rumbo que la izquierda le quiere dar a los países donde gobierna como cuba cualquier centavo que se haya gastado en esta cumbre es un desperdicio como será su valor conceptual que colombia quería incluir en un documento en la afirmación de que los pueblos afrodescendientes de américa son actores claves en la preservación de la biodiversidad una reflexión que ni quita ni pone nada pero llegaron los negros africanos y se opusieron a esa declaración porque al parecer ellos no reconocen ninguna descendencia étnica o cultural así o va ridículo ese es el nivel del evento